¿Qué está pasando con este tema de los peajes y el dinero que quiere salir de nuestro condado? Precisamente también tenemos otro tema, alcalde, que es la posible construcción de un monorail y qué está pasando con la posibilidad de transporte entre Miami y Miami Beach. Sabemos que cerca diariamente son 70 mil personas aproximadamente que se trasladan a trabajar para esa área. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Bueno, nosotros recibimos una propuesta no solicitada. Quiere decir que nosotros no pedimos, no había un tipo de licitación en la calle. Y es un proceso que cualquiera persona, compañía, etcétera, que tiene una idea, puede poner esa idea en papel, una propuesta, sin estar licitada, y llevarlo a un gobierno, estatal, local, una ciudad, etcétera. En caso del condado de Miami, cuando tú haces eso, entonces tú tienes que poner un cheque de 25 mil dólares porque nosotros tenemos que analizar la propuesta. Por ley tenemos que analizarla. Entonces, ese 25 mil dólares es para pagar los costos de nosotros para analizar esa propuesta. Entonces, ¿qué pasa? Y a un determinado tiempo, ¿cierto? Sí, tenemos un tiempo determinado para analizar la propuesta. Entonces, lo que nosotros preguntamos es, bueno, primero, ¿es buena idea? Puede ser que sí. Resuelve un problema en Condado de Miami-Dade. Y es viable, viable, financiero, en la manera financiera. Si tenemos el dinero suficiente para hacer este proyecto, es algo que deberá tener mérito para estudiar, etcétera. Entonces, si nosotros determinamos que sí a esas tres preguntas, entonces el deber de nosotros es llevar, no la propuesta, pero información a la comisión que hemos recibido una propuesta que tiene mérito, se debe evaluar, pero también nosotros lo que deseamos es poner una licitación al pueblo, no basada solamente en lo que la propuesta que nosotros recibimos, pero una cosa mucho más grande, que otras compañías, entonces, pueden poner su respuesta a esa licitación, sus propuestas a esa licitación, en un proceso abierto. Entonces, lo que sucedió es que el proyecto era un consortium que ellos desean poner más de 150 millones de dólares de su bolsillo. Es un proyecto que va a costar alrededor de 400 millones de dólares. Es un monogram, termina en lo que es la propiedad de Genting, que antes es lo que me notaba en Miami-Dade. Y también termina en la otra parte en la ciudad de Miami Beach. Dos paradas. Ellos también proponen la construcción de una nueva parada de Metro Moor, en el Town Town, y que todo se combine en un lugar, en una parada donde tienen un Metro Rail, tienen el Metro Moor, tienen los autobuses, tienen los trolleys en un lugar, para que entonces las personas puedan montarse de una a otra. Entonces, en la ciudad, entonces lo puede llevar a la ciudad de Miami Beach. Y también ahí se puede construir algo donde ellos, usted puede montar un trolley, un autobús, algo así, cuando llegan a Miami Beach. ¿Y usted cree que si eso sea algo viable para una solución posible para esto? Es viable, es una solución, pero no es la única solución. Entonces, el deber mío, muchas personas creían que no, bueno, ya eso es, eso es, ya está hecho, y eso no es cierto. Entonces, nosotros vamos a tomar dos meses para la creación de la licitación. Esa licitación va a tener también las opiniones de la ciudad de Miami, la ciudad de Miami Beach está incluida, va a estar incluida ahí, y los requisitos, etc. Pero va a ser en una manera que no va a pedir un tipo de tecnología, pero vamos a pedir, mira, puede ser, puede ser Manolo, Puede ser Automated People Moorer, que es el Metro Moorer, puede ser lo que se llama BRT, Bus Rapid Transit, puede ser Light Rail, el tren ligero, puede ser otro tipo de tecnología. O sea, que hay muchas opciones, no es que quedó en eso, exacto. No tiene que terminar aquí, no tiene que empezar aquí, no tiene que terminar allá, no tiene que hacer esto, la cosa que sí tiene que hacer es que cuando tú terminas, tiene que combinarse con todos los otros, los modos de transporte, del público, para que las personas puedan tomar otros modos de transporte. También no hay ningún tipo de límite que tiene que ser todo el dinero privado, puede ser que tiene que actualizar el proceso federal, que tú vas a tomar mucho más tiempo, pero lo puedes actualizar. ¿Cuál es tu plan financiero? ¿Cuánto tenemos que pagar anual para tu plan? ¿Deseas que tú lo vas a operar o lo vamos a operar el condado de Manningdale? Todo eso está abierto. Al final, vamos a tener un comité que va a mirar a todas las respuestas y determinar si alguna tiene mérito. Entonces, dar una recomendación a mí, diciendo, mira, vamos a recomendar esto, creemos que es algo bueno, etc. Yo entonces le doy una recomendación a la comisión. La comisión, entonces, en reuniones públicas, determina si va a aceptar la propuesta. Puede ser que no acepte, o va a rechazar la propuesta. O si no, yo también tengo el derecho de decir, mira, nada de esto me interesa, es demasiado costoso, no lo podemos hacer, entonces se puede rechazar. Claro, por eso es algo que tiene un proceso para que las personas entiendan. Entonces, también no hay nada que dice que la propuesta que no fue solicitada. Ellos pueden cambiar su propuesta en la licitación. Entonces, ellos tienen que responder a la licitación pública. Entonces, ellos tienen el derecho de cambiarla, ponerla mejor, ponerla peor, cambiar la tecnología, cambiar la compañía que hace la tecnología, etc. Porque una de las controversias aquí es que la compañía de esta propuesta era una compañía china y hemos recibido, recibimos cartas del senador Rubio y Scott y también el congresista Mario Díaz-Balart diciendo que, mira, el gobierno federal tiene problemas con compañía china, que es parte de la seguridad nacional, etc. cuando autorizas dinero federal. La respuesta mía es, mira, yo estoy en acuerdo con ustedes, yo estoy preocupado, pero también yo tengo que cumplir con las leyes. Y lamentablemente la ley de ustedes nada más que dice que eso toma efecto cuando ustedes tienen que estar autorizando dinero federal. Muchas ciudades están buscando este acuerdo con compañías privadas. y puede ser que muchas de estas propuestas, de estos proyectos, no tengan dinero federal. Si de verdad es tan importante, si de verdad es un peligro a la nación, tiene que cerrar, es lo que en inglés se llama loophole, tiene que decir que no se puede autorizar esa compañía. No solamente que si tenga este dinero federal o no, porque si es peligro nacional, ¿qué importa que es dinero federal o no? Si es un peligro nacional, nadie debe autorizar eso. Así que esa es la respuesta mía, yo estoy en acuerdo con ellos. Yo viajé a China, yo salí ahí con ciertas opiniones, sé lo que están haciendo ahí, no solamente en esa parte del mundo, pero en otra parte del mundo, que de verdad no puede ser que no es el mejor interés para nosotros aquí en los Estados Unidos. Pero yo tengo que cumplir con las leyes federales, estatales. Y seguir el proceso. Y si no hay un tipo de ley federal, estatal o local que dice, no, tú no puedes negociar con estas compañías, porque están involucradas en este tipo de actividad, ¿ok? Yo no puedo, el condado no es el departamento de estado. Eso es parte del gobierno federal. También esos tipos de leyes pertenecen al gobierno federal. Por eso es que le pregunté, le pedí, cambié la ley para ayudarme. Si no, tengo que cumplir con la ley. Hay que seguir el protocolo. Exacto, y también seguir el protocolo. Vamos a ver lo que sucede en general. Esto no va a llegar a un tipo de decisión, yo creo lo más pronto, febrero, marzo, abril del próximo año. Así que tenemos bastante tiempo. Hay bastante tiempo. Una pregunta, alcalde. ¿Usted termina su mandato en noviembre del año que viene? Sí. Nadie sabe hasta este momento qué es el, o sea, cuál es el, para dónde va usted, pero nosotros como ciudadanos y residentes del condado de Dey, y la labor que ha hecho usted durante tantos años acá con nosotros, ¿a quién cree usted que el pueblo debe de elegir para continuar la trayectoria que usted lleva? O sea, el, 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 para que no rompa, porque a veces que viene una persona y rompe todo, todo lo que se ha hecho, todo lo, lo correcto que se ha llevado, y de repente aparece una persona que es diferente, o que, o que, ¿cómo ha preparado usted, o cómo está preparando usted? Porque le queda todavía un año, ¿no? Un año y algo. Un año y unos meses. Y lo correcto sería que su legado, su forma de trabajar, o lo que ha llevado para la ciudad, sea lo correcto. ¿Quién usted cree que, que... Todavía no sabemos cuáles son todos los candidatos, así que no puedo, no te puedo decir cuáles que yo voy a apoyar, o si voy a apoyar a ninguno de los candidatos. Ellos, cualquier persona que me siga a mí como alcalde, tiene, tiene su, no, tiene que tener, va a tener su propio estilo, va a tener sus propias ideas, y eso es el pueblo que lo tiene que creer. Yo, lo que sí le digo al pueblo es que, no escucha mucho lo que dice una persona. Escucha más, escucha más, investigue lo que ha hecho esa persona. Su trayectoria. Porque lo que ha hecho una persona te va a indicar lo que va a hacer esa persona. Muchas personas te van a prometer la luna, como estos... Como los... De que no digan, de que no digan, de que no digan, se acabaron la historia. Y entonces, ¿qué han hecho ellos en el pasado? Entonces, para mí, es que yo ni miro a los debates, a mí no me importa lo que tú dices en un debate, porque tú vas a decir lo que tú crees que las personas te quieren que escuchar para que tú puedas obtener un voto. Yo te voy a estudiar lo que tú has hecho, lo que tú, lo que has logrado, tienes experiencia o no, pero acuérdate que también, que hay dos diferentes tipos de alcaldes, políticos y alcaldes fuertes que sí, yo soy político, tengo que ser político pero el cargo mío es administrar el condado de Miami-Dade. Jamás de político es administrador el cargo mío yo soy administrador y estoy mucho más cómodo en la posición de administrador que político así que yo soy un político normal yo puede ser que digo ciertas cosas que no debo decir porque yo digo lo que yo pienso yo también yo estoy el labor mío siempre ha sido un labor de un servidor público yo cuido el dinero de ustedes mejor que cuido el dinero mío porque no es mi dinero y también tengo ciertas ideas en lo que se debe de hacer y qué tipo de proyecto y lo que yo quiero hacer yo no estoy en favor de darte un pez un pescado todos los días yo estoy mucho en el favor de enseñarte a pescar para que tú entonces puedas pescar todos los días para que tú para que tú puedas entonces este ayudarte tú a tú mismo yo creo que ahorita nos está dando buenas herramientas para para pescar para que nos ayuden entonces 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 por qué entonces nosotros tenemos ciertos programas que vamos a partes del condado donde tiene una tasa de desempleo alta tocamos en las puertas y no decimos bueno te vamos a dar dinero no te puedo entrenar te puedo entrenar para hacer construcción te puedo entrenar para trabajar en un hotel te puedo entrenar para que tú puedas trabajar en un restaurant te puedo entrenar para hacer otras ciertas cosas más para que puedas tener un trabajo toda la gente que vive aquí no tiene que ir a lo que es college no tiene que ir a la universidad hay mucho mucho trabajo aquí que se puede terminar con entrenamiento mucho más mucho más simple empezar el proceso porque mira personas hoy en día quieren salir de la universidad bueno tengo que ganar 100 mil dólares si porque si no no ganas no voy a trabajar no 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 yo empecé como yo empecé bombeando gasolina yo empecé parqueando cafés yo no yo no entré aquí bueno ya ok ya ya soy ejecutivo yo yo fui bombero pasó todas las etapas fui bombero fui jefe de bombero fui administrador fui fui entonces comisionado y ahora soy alcalde sé lo que estoy haciendo porque empecé en la trayectoria que lleva empecé en las calles no empecé este saco no es el saco que empecé yo empecé con como se llama un un jumpsuit no un suit ok entonces tengo ciertas ideas entonces que ha hecho esa persona de verdad que ha hecho esa persona entonces que ha logrado esa persona de donde viene esa persona ha tenido experiencia administrativa y si y si no la ha tenido tiene el sentido común de saber que no sabe cómo administrar entonces nombrar su vicealcalde que si sabe administrar ok entonces también se puede hacer en esa manera yo tengo un equipo muy bueno algo que yo puedo hacer yo creo muy bien es identificar talento identificar las personas que tienen son fuertes en áreas que puede ser que yo no soy fuerte y eso es lo que tiene que tener un alcalde un alcalde fuerte una contratación perfecta no quiere decir que todas las personas que yo he escogido han sido han tenido éxito que son extraordinarios pero tiene que tener ese sentido que tiene que mira yo fui el jefe de los bomberos así que en eso tuve la experiencia de cómo administrar un presupuesto de un departamento grande cómo trabaja un departamento cuáles son los trucos que te va a decir que un director de departamento que te va a decir para coger más dinero etc etc como fui como fui director de departamento ya yo sé todos los juegos pero eso es lo que necesitas que lo que necesitamos ver para un futuro alcalde y si no tiene esa experiencia que sepa que no la tiene y entonces contratar personas que si tienen ese tipo de experiencia de verdad alcalde le agradecemos muchísimo esta hora ya se nos fue el tiempo son las 6 de la tarde aquí en esta bella ciudad de Miami nuestro condado de Miami Day muchas gracias por venir y está invitado a nuestro evento del 4 de agosto Operation Back to School porque también estamos poniéndole un crédito de arena para que todos estos estudiantes vuelvan felices en el regreso a clases los acompañó Wendy Pineda que tengan todos una excelente tarde y me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira juntos somos más y podemos lograr grandes cosas hasta tarde muchísimas gracias 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 gracias